Pocas novedades y de muy poco calado teniendo en cuenta lo que necesitaría la ciudad en estos momentos tan complicados es lo que Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete ha visto por parte del PP en el debate sobre el estado del municipio celebrado esta semana. La supresión del carril bici en la calle del Ángel le parece a su portavoz, Victoria Delicado, una mala noticia mientras que la proposición para revisar la ordenanza de terrazas de la capital de modo que permita la instalación de televisores en determinados eventos, como la pasa de Eurocopa le parece que roza el ridículo como propuesta destacada en un debate de estas características. Por lo demás, lo único relevante, según Izquierda Unida, es un anuncio poco creíble el de la elaboración de un plan de empleo para Albacete entre el consistorio, la Junta y la Diputación. Los hechos van en contra de esta propuesta. En principio no hay presupuesto para los planes de empleo en el presupuesto recién aprobado la semana pasada y estamos a las alturas que estamos, es decir, estamos prácticamente en agosto, mes de vacaciones y de parálisis y nos podemos encontrar que se empiece a dinamizar algo en relación a los planes de empleo en septiembre, con lo cual la efectividad de que durante más de un año, 15 meses al menos, el Partido Popular no ha hecho nada en relación a la promoción del empleo. En cuanto a las condiciones de celebración del debate, Victoria Delicado ha dicho que el PP ha vuelto a mostrar su talante autoritario al convocarlo según su conveniencia en pleno verano en un momento de poco interés para la ciudadanía. Dice que los populares se quedaron en evidencia al criticar la poca disposición al diálogo de la oposición y no aprobar más que dos de sus resoluciones, mientras que Izquierda Unida dio el voto favorable a más de una decena. Una de las cuestiones rechazadas por la izquierda en la sesión fue la de la regulación de las labores del voluntariado juvenil en lugares como el Jardín Botánico. Creemos que se vulnera totalmente lo que es el concepto de voluntariado e incluso me atrevo a decir lo que la normativa plantea que debe de ser el trabajo de los voluntarios y voluntarias. No pueden sustituir a los empleados, ni públicos ni privados, digamos, no pueden sustituir, no pueden hacer un trabajo profesional, no pueden sustituir y ahí justo en el texto lo que se planteaba era que hicieran labores de mantenimiento, de reparación de las plantas del Jardín Botánico. Eso es el trabajo de jardineros o de algunos otros técnicos del ramo. En cuanto a otras resoluciones de las aprobadas durante el debate sobre el estado del municipio, el ICADO votó en contra de la del agradecimiento al esfuerzo y la supuesta solidaridad a los trabajadores municipales con el plan de ajuste que a Izquierda Unida le parece humillante con las continuas protestas de los funcionarios al respecto. El grupo se mostró a favor de la habilitación de becas para los comedores escolares, aunque criticando eso sí la incoherencia del equipo de gobierno que ha dejado en manos de la Junta la gestión de este servicio y ha cerrado las cocinas municipales.